Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver algunas consideraciones sobre el manejo del fertiriego en un cultivo de tomate para uso industrial. Aquí veremos el efecto de un riego justo y una buena nutrición. Sean ustedes bienvenidos. En esta plantación de tomate perí queremos mostrar unas diferencias que hemos ido observando a lo largo de nuestro trabajo de asesoría técnica y es relacionado con el tomate para la industria y el tomate que se utiliza para llevarlo al mercado de consumo fresco. En relación a este punto de diferenciación queremos hacer énfasis en el porte de la planta. Cuando observamos una plantación para tomate de industria vemos una planta de poco follaje, de poco exuberancia en cuanto a su porte, pero vemos una cantidad muy apreciable de frutos cuajados por racimos. Eso nos permite a nosotros inferir que el tomate de industria es un tomate muy prolífico, ¿verdad? Muy productivo y que a la larga tenemos que manejarlo de manera diferente por su precocidad. Son tomates que entre 60 y 70 días ya están listos para la cosecha y entonces tenemos que lograr una planta de buen porte, una planta con una buena cantidad de ramas y una buena condición de nutrición para que pueda soportar esa gran cantidad de frutos. Si no, se nos van a quedar de un tamaño muy pequeño y no lograríamos el rendimiento en kilos por hectáneo, el esperado. Podemos observar una cantidad de frutos que van entre 5 y 6 por racimo. Al hacer el contaje en la evolución de la producción, observamos que tenemos unos 8 o 10 racimos en cada planta y eso nos proyecta a por lo menos unos 4 a 5 kilos por planta. Pudiéramos obtener 8, 10, 12 kilos por planta si tenemos un buen trabajo de nutrición y por supuesto el suministro de riego adecuado. Una característica bien importante que estamos observando acá es que nos permite tener una plantación en aquellos sitios donde la cantidad de agua disponible es baja, como son pocos días, de ciclo y en esos pocos días de ciclo debemos manejarlo con una cantidad restringida de agua, sobre todo en el punto de cosecha, en donde debemos eliminar por completo el suministro de agua para que ocurra el proceso de maduración uniforme y la concentración de sólidos que son requisitos indispensables para la industria para que rinda en planta lo esperado, es decir, la transformación de kilos de frutos frescos en pasta de tomate o salsa de tomate, lo que se quiera elaborar de acuerdo al interés de la industria. Aristides, una pregunta, ¿en qué ayuda el software de cálculo de agrotecnología tropical que hemos desarrollado nosotros para este tipo de cultivo? Bueno, partamos del punto que no todas las condiciones climáticas son iguales para las diferentes zonas donde se cultiva el tomate de campo abierto o postrado en este caso que es el tomate para la industria. En esta zona donde estamos, que son 750 metros sobre el nivel mar y el área está muy despejada, hay una brisa muy fuerte, muy seca y eso hace que la evaporación y la evapotranspiración sea muy alta. Por lo tanto, si nosotros lográsemos medir la cantidad de agua evaporada y transferirla a una hoja de cálculo, nosotros pudiéramos decir qué cantidad de agua vamos a aplicar exactamente. Eso es lo que hace nuestro software de cálculo de fertirriego de agrotecnología tropical. Sencillamente medimos la evaporación, introducimos el dato en nuestro software y de acuerdo a las políticas de manejo del cultivo, si es un tomate postrado, si es un tomate de desarrollo para el mercado de consumo fresco, entonces se ajusta la cantidad de agua a suministrar al cultivo, igual la cantidad de fertilizante que requiere de acuerdo a los aportes nutricionales del suelo y del agua en este caso. Entonces nuestro software hace que el uso del agua sea óptimo, en donde podamos nosotros incluso contabilizar la cantidad de agua y transferirla al costo de esos metros cúbicos de agua para el uso del cultivo en el ciclo completo. Sí, porque hay personas que dicen que el agua es regalada, pero para hacer funcionar las bombas necesitamos motores que ahorita cuestan una fortuna, necesitamos pagar electricidad que en algún momento llegará a ser también un valor muy importante y si trabajamos con una bomba de gasolina o gasoil, pues ya sabemos lo que está pasando con el costo de los lubricantes e incluso con el combustible, no tarda también en subir de valor. Un pozo tiene un valor, un costo de elaboración que también es muy alto y que hay que amortizarlo en el tiempo, por lo tanto cada metro cúbico de agua tiene un valor y optimizar la cantidad de agua que se le aplica al cultivo, o sea no aplicarle ni más ni menos, este, hace que exista una economía importante en estos rubros. Por otro lado, aplicarle agua en cantidad justa, este, en que favorece al desarrollo de enfermedades o fisiopatías en los frutos, explicado de una forma sencilla para que entiendan nuestros usuarios. En un video anterior nosotros mostramos cómo hacer la evaluación para detectar si estamos regando en exceso o con déficit. En este caso de ese video fue en exceso. Allí hicimos una excavación de un hueco cerca de una planta y observamos cómo estaba el nivel de humedad y el poco desarrollo de raíces que había en ese caso. Una de las herramientas, o uno de los beneficios que nos da la herramienta del cálculo de Fertirriego, o del software de cálculo de Fertirriego, es precisamente que nos permite minimizar el riesgo de aparición de enfermedades como puede ser la ralstonia, la enfermedad de marchitez causada por la ralstonia solanacea. Además de eso, hay otros hongos como Fusarium, Oxysporum, que causa un gran problema también de amarillamiento y pérdida. Está también el Sclerotium Rolsi, que también causa un problema de marchitamiento o secado de la planta y esos son problemas graves que se van presentando a lo largo del ciclo de cultivo. Otra condición de exceso de humedad también se va a reflejar en la aparición del Pitium, que es un hongo que causa un problema de necrosamiento de las raíces, se mueren las raíces y la planta no absorbe nutrientes y se pierde por marchita. Por lo tanto, el uso adecuado del agua nos permite, además del ahorro y la economía o el uso eficiente del agua por costo, nos permite disminuir la condición de riesgo de aparición de enfermedades que nos van a disminuir el rendimiento por hectárea. El cálculo de Fertirriego permite optimizar la cantidad de agua suministrada para nosotros tener un óptimo desarrollo del cultivo. Y una condición que nos permite a nosotros evitar alguna fisiopatía es la estabilidad de la suplencia de agua. Por eso sugerimos a nuestros clientes que la evaporación se debe tomar diariamente. Eso, aplicado conscientemente, evita el rajado de los frutos. Y eso es cuando existe un periodo prolongado de sequía, luego suministramos el agua, las células que están a punto de deshidratarse, al llenarse drásticamente al absorber el agua, se rompen y causa el rajado de los tejidos y el fruto se pierde por consecuencia. Otro elemento que por defecto se presenta en relación al uso del agua es la aparición de la tapa, o culo negro, o culillo, como se le llama, al tomate, que es un necrosamiento de la parte apical del fruto, que una vez que está presente en el fruto ya no hay retroceso, pero si se logra luego aplicar una lámina de agua adecuada, el resto de los frutos no van a presentar esa fisiopatía. Otra condición que se presenta cuando hay el uso inadecuado del agua es la aborción de flores. La aborción de flores también es importantísima porque hace disminuir los rendimientos y el retraso en el ciclo del cultivo. Agradeciéndole al ingeniero Aristides Campo por sus explicaciones sobre la contribución del software de cálculo de fertirriego, sobre el manejo y la optimización de la productividad en el cultivo de tomate industria, así como del control de enfermedades y fisiopatías por hacer un correcto uso del riego. Concluye este video del canal de agrotecnologiatropical.com Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal, a conocer nuestro programa de existencia técnica por internet y a suscribirse a este canal, así como recordarles que le den a la campanita para que les recuerde cada vez que subimos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.